Debido a la alerta máxima por la ola de amenazas y asesinatos a los dirigentes de diferentes etnias, la Organización Nacional Indígena de Colombia declaró este 12 de octubre Día de la Resistencia. El comandante nacional de la Guardia Indígena de la UNIC, Ruso Acosta, dijo a Notimex que si bien la guerra ha mermado, la situación de los grupos indígenas aún es difícil, por lo que se encuentran en alerta máxima. Es cierto, mermó la guerra como tal, pero la situación de presencia de más grupos, de agudización de amenazas, de muertes de líderes indígenas en los territorios ha aumentado, el desplazamiento y la penetración de grupos a los territorios indígenas ha aumentado, por lo tanto los pueblos indígenas nos encontramos en su sobra y en alerta máxima frente a la situación que se está presentando en estos momentos en los territorios indígenas. En el Día de la Resistencia, los pueblos indígenas buscan movilizarse para reclamar sus derechos, pues siguen siendo vulnerados. El presidente Duque no ha dado ninguna respuesta, la única respuesta que ha dado frente a la vulneración de los derechos es la militarización de los territorios. De esta forma, la UNIC pidió al gobierno central investigar y garantizar la vida y los derechos humanos en Colombia, para que se le dé trámite de urgencia y medidas de protección colectiva a las organizaciones indígenas señaladas y amenazadas por grupos paramilitares que hoy generan preocupación a las autoridades y líderes indígenas. Con información e imágenes de Edmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.